El grande despierto, tendes a los cambios del Señor, preparar, preparar el cambio, en el nombre de Jesús. Oye la república dominicana, oye la república dominicana, una niña de los ojos del rey, una niña del maestro, una niña de loquina normal. Ahora llego tu mora de tu oración, de tu oración, porque brindaré la república dominicana del poder del Espíritu, porque Jesús es rey, porque Jesús es rey, en república dominicana, en esa pistola, en la capital, en todo el mundo, y por toda la nación, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, Bogotá, Bogotá, sabrás que Jesús es rey, y tendrás. Ahora, Bogotá, 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 보�an, Dios es rey, y tendrás. golpeado en todo lo que juega bien Black and Gold dice que aunque hay que jugar Black and Gold y con gracia el Santo Nombre dice el Señor porque se hizo nada con petal Cristo bien mal nada y los que estén preparados con el Señor y los que no estén preparados aquí se quedan asevera la presencia de Dios asevera no te preocupes solamente amanecer con mi presencia lo demás está hecho en el nombre de Jesús están comisionados enviados en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús San Cristo en el nombre de Jesús te hablo a mi San Cristo te hablo a mi pueblo de Dios llegó el tiempo de tu despertar llegó el tiempo de la unión y de la unión y de la unión y se prenderá con una antocha encendida tu nombre será más grande que significa montana de fuego o de gran de fuego y Jesús es Rey dará a los labores Jesús es Rey dará a los hombres de fuego que transformarán las naciones en el nombre de Jesús y Jesús es Rey y Jesús es Rey y Jesús es Rey y Jesús es Rey por favor te hagan unas nenos y Dios es Rey 2000 y vamos a meter vamos a meter vamos a meter vamos a meter ¿vale pastor? en el nombre de Jesús te trae un bello yo también